hoy les quiero mostrar una encuesta que se hizo a 20 personas de diversas edades diversas carreras y diversas realidades muchas gracias Tere por esta encuesta un nuevo día una nueva historia esto es la ruta del río información y acción para limpiar los primeros kilómetros del río Atoyaga ¡Ánimo! ¡Ánimo! estoy seguro que sí podremos limpiar nuestro querido río Atoyaga si puedes suscríbete al canal se hicieron dos simples preguntas ¿por qué crees que está sucio el río? ¿y cuándo crees que estará limpio? y esto fue lo que contestaron play por favor señor editor yo creo que está sucio la Atoyaga porque a través de tantos años, tanto tiempo pues no hemos tenido un buen sistema de desagüe más que nada por la falta de educación que tenemos más bien lo hemos ensuciado y más que nada pues yo le atribuyo a las grandes empresas porque las empresas tiran químicos, porque nosotros mismos tiramos toda la basura ahí, lavamos la ropa ahí pues es también culpa muchas veces de la gente por la falta de cultura y conciencia de las personas y de las empresas por la mala educación que tenemos por la falta de educación y de cultura que tenemos por la contaminación que nosotros mismos hemos hecho porque entonces el desagüe de prácticamente toda la ciudad ¿no? porque los humanos somos muy cochinos porque hay muchas empresas alrededor y a lo largo del estado de Tlaxcala y de Puebla que tiran muchos desechos tóxicos por la basura y la contaminación que nosotros generamos a través del tiempo, a través de la historia cada vez que había una población los desechos de los drenajes se echaban a los ríos las destileras, las automotrices que están alrededor son las que arrojan sus desperdicios a ese río también es que tenemos que exigir al gobierno que haga también su parte en lugares como Lomas de Angelópolis y La Vista ellos podrían tener una gran inversión debido a que la toyaca realmente yo creo que es lo que le quita un poco de belleza a esos fraccionamientos antiguamente, yo tengo entendido, los abuelitos nos han contado que era un río muy hermoso limpio, que nace de allá de la Malinzi, pasa por Tlaxcala, venía aquí todo y en Balsequillo había un pescado que era muy sabroso, el pescado blanco que actualmente pues ya se extinguió, ya no hay los ríos deberían de ser motivo de vida no motivo de llevar los desechos que nosotros producimos yo creo que va a estar limpio cuando haya disposición de todos de la sociedad, de las autoridades, de las asociaciones híjole, pues yo creo que sería una labor de, o sea, yo creo que sí se puede cuando tomemos conciencia de no contaminar ni los ríos, ni los mares, ni los bosques, ni las calles, ni nada cuando las autoridades dejen de jugar a ver si en verdad lo tienen que limpiar o no, si lo tienen que entubar o no pues cuando busquemos un sistema en el que podamos, ahora sí que reciclar nuestros desechos cuando a las personas les interese de verdad espero que no tarden mucho en realmente hacer un cambio nos hemos tardado siglos en ensuciarlo, nos vamos a tardar siglos en limpiarlo en unos 10 años en unos 5 o 10 años tal vez unos 30 años para que esté completamente limpio o más hasta que la gente no cambie como su manera de pensar nunca como en unos 10 o 12 el trabajo no es de unos cuantos, es de todos si puedes, suscríbete al canal y tú que opinas si eso es lo que piensan 20 personas ¿cuántas personas más piensan como ellos? ¿no será el momento de limpiarlo? ¿tú también quieres tener un río limpio? si te sirvió esta información dale compártelo suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video los dejo con las etiquetas finales adiós chau 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 Gracias.